Saludos para todos ustedes que van a ver este vídeo pues acá algunas muestras de los samples que tenemos disponibles para mil pedazos 600 700 incluso 300 900 4x también y también disponible en formato KMP para Cork Triton M3 entre otros bueno si te interesa algunos sonidos pues no dudes de comunicarte con nosotros aquí en este número que va a aparecer en la pantalla saludos una viruela bachata sexto de rock and roll algo de Wanda sexto de rock and roll a 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 Tuva de Alacranes, de Capaz Bajo eléctrico Tuva de Ak7 Tuva de Alacranes 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 Fantasia Tuva de Alacranes 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 De Charino Sánchez El saxo Un clarinete De alacranes Así que saludos para todos Si ustedes desean Algunos sueños pues ahí pueden contactar Saludos para todos ustedes Gracias 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 Gracias